ERRRRRRRRRIGA ¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal ¿Cómo están? Espero que estén super bien les deseo todo un excelente día GENTE Bienvenidos a otro nuevo video de FreeSliced es Fire Si señor Vale gente en el dia de hoy Eh, hoy es día que es jueves jueves, no se que fecha Deja de ver que no se que fecha Hoy jueves 16 vale, hoy jueves 16 Eh, hoy no, hoy no es jueves 16 Perdón, que te he dicho la boluda que me pasa hoy Hoy es viernes Viernes 16 Gente, perdón si hoy no puedo hacer directo lastimosamente no se por qué pero no se que paso No puedo cambiar de región no puedo cambiar de región de región sur a Estados Unidos no me deja cambiar, no me preguntes por qué porque yo tampoco lo sé, no intenté así que bueno, el jueves no pude hacer directo porque obviamente estoy ocupado así que bueno, hoy viernes no puedo hacer directo en la región de Estados Unidos porque no me deja cambiar con la actualización esta, no sé que tocaron desde la arena, pero no me deja cambiar la cuenta y ahora mismo se lo voy a mostrar para que vean que es verdad que no puedo cambiar no puedo cambiar de cuenta no sé por qué bien, vamos a ir acá directamente cerramos sesión, vale cerramos sesión gente y, 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 y venimos acá y cuando quiero entrar acá abrir con Facebook, porque obviamente la otra cuenta también con Facebook me aparece esto que dice inicia sesión con Facebook claro que sí, dice anteriormente inicia sesión en la arena, prefieres con Facebook quieres continuar, me da esta opción quieres continuar, continuar, cancelar y después ninguna otra cosa más o sea, solamente esa opción me das quieres continuar, me pone y yo pongo cancelar porque obviamente si entro, entro con mi misma cuenta que sería ese cae al ese YouTube ¿Ve? pero yo pongo otra vez acá ¿Ve? y no me da la opción de poner la lo que sería la isla contraria quieres continuar, quieres continuar, continuar y si pongo continuar obviamente me da la opción de esto de volver a que dice cae al ese YouTube o sea what the fuck no entiendo no puedo no puedo o sea, si miren, cierro sesión de acá entro de acá y no me deja no me deja no me deja si toco acá tampoco dice buscar en la página la pantalla de inicio no me deja no me deja nada versión de ordenador abrí en Chrome no me deja gente cambiar de región yo no sé por qué chingado pero la actualización trajo esto nuevo la verdad me parece que no sé si alguno lo que son mis suscriptores que son de región de Estados Unidos y tienen una cuenta en región de de acá de Sudamérica intenten por favor a ver si pueden entrar a las cuentas de Sudamérica porque la verdad que a mí no me deja pasar a la región de Estados Unidos no sé por qué no es mi emulador porque mi emulador va re bien yo creo que es por la actualización pero bueno, no me deja no me deja si pongo continuar cancelar no me deja salir de la región de de Sur no me deja pasar a región de Estados Unidos si o si acá ve continuar continuar pero si obviamente si yo pongo elegir otras obviamente me da entre esta y de y de Google pero de Google obviamente no tengo no tengo una cuenta de Estados Unidos con Google si o si está vinculada con Facebook la otra cuenta de Estados Unidos y bueno no me deja ingresar no sé por qué la verdad que no tengo ni idea pero por eso digamos por ese motivo no puedo ver a poder hacer creo que directo en región de Estados Unidos no sé qué hizo Garena la verdad pero bueno se acaba de mandar una cagada y por cierto esta arma no me la he sacado pero me la quiero sacar y gente por ese motivo no pude hacer directo hoy en región de Estados Unidos y estuve casi toda la tarde buscando la solución para esto y no la he encontrado aún porque obviamente han actualizado nada hace un día no más ya está esto actualizado no hace un día o dos días no sé bueno la cosa es que han actualizado y no puedo cambiar de región y ustedes no sé si díganme si pueden cambiar de región yo le pedí a alguno de mis suscriptores de acá de mi clan de SK le pregunté a ver si podían cambiar de región uno me dijo que él puede cambiar tranquilamente de celular y bueno de celular no sé si se puede cambiar capaz que sí pero de emulador no me deja cambiar de región no sé por qué la verdad no sé por qué y si alguien sabe por favor me gustaría que me lo digan y nada chicos le dejo también con este videito que grabé grabé un video en duelo de cuadra clasificatoria pasó algo que yo la verdad no pensé que iba a pasar algo sobrenatural algo sobrenatural bueno algo sobrenatural no me parece que hackee el juego pero Garena no yo no uso fue un problema del juego me parece pero bueno le dejo con el video gente os quiero un montón y perdón si no voy a poder hacer directo en región estados unidos lo que son mis secretarios de estados unidos espero que esto se resuelva rápido para volver otra de estados unidos que ahí tengo mi otra cuenta así que bueno gente os quiero cuídense y disfruten del videito gente nos vemos a ver si te dejo con el videito y dejen ese hermoso y grandioso licazo y compartan con todos sus amigos obviamente también no vemos gente cuídense culi cagado por donde viene esto viene 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 por la casa marrón por por izquierda están yendo le quité 27 están yendo 3 por izquierda 3 3 ¿por qué no? ¿verde? ¿qué onda? ¿hay trago ahí? ¡no! ¡no! me dio un catiro en el panza cuidado que viene cuidado que viene Hay un arbusto No wey Atro, 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 atro Soma Atro, atro, atro Dale, de que Ya se te acabo No Buenísimo Salpadito Uh, me salvaste Casi muero Vamos, vamos A los 3 le di un Buenísimo Vamos, vamos, vamos Por el momento voy para la mierda 72 de daño Zero kill Ay, cobro Ay, godo, rey, wey Puta Todo mal, wey La mena a la policía La mena a la policía Va por la izquierda No veo a nadie por acá No veo a nadie por acá De hecho Vale No veo a nadie por acá 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 Me da un miedo esto Están en su base Me escucho doble Yo también Sensei, bajar a los parlantes En su base No van a avanzar No van a avanzar Acá hay uno Bueno, acá hay uno No creo que avance, ¿no? Avanzas y te reviento, bacho No Vale No No Justo le puso para ahí, va Uy, no sé lo que hice, amigo, ahí Hackeé el juego, bro Acabo de estar suspendido en el aire, ¿verdad? Uy Amigo, acabo de, acabo de volar en el aire Amo, sí señor Amigo, salte al borde y no sé qué pasó que estuve volando en el borde Magia Magia Qué hijo de puta Ya ve que, ya ve, bro, que en serio estuve volando Estuve volando, bro, hice un, no sé si hackeé el juego Ché Para... DM 500 que ando, ¿qué tiene ahora? ¿Cómo? DM 500 dorada Ya tiene rango nomás No sirve, no sirve para Boston Sí No sirve para mierda, tiene rango nomás la M 500 dorada No Eso está motivado con el banco Bien, dos, bien, dos por izquierda, dos por izquierda No, acompáñame aquí Hay un arbusto, hay un arbusto Arbusto, culé, tengo pie dos ¡Tengo pie dos! ¡Tengo pie dos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Tengo otro! Hay otro por... no, está retrocediendo Vale, queda el que está acá ¡Vení, vení, Sensei! Está ahí, está ahí, está ahí Vení, Sensei, vamos, vamos, vamos ¡Taca, taca, taca! ¡No! 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 ¡Me rompió la cabeza! ¿Qué? ¡Para acá! ¡Ayudable! ¡No sé! ¡Agríceme! Bien ahí, ¿verdad? No estoy diciendo nada No estoy diciendo nada No estoy diciendo nada ¡Ja, ja, ja! Amigo, no sé Amigo, no sé Estoy diciendo... Estoy diciendo acarrear... ¡No! Amigo, cuatro kills y mil... ...de mil... ...de mil cuarenta y siete daños, ¿eh? Y está bien, pues, si... ...tengo que tengo 800 Está bien, está bien ¿Vas a eso a mí? ¡Ja, ja! No, pues, no... ...no es como la otra, la B-24 ¡Ja, ja, ja! No... ...en aquí, 24, con 27 ¡No! 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 Acá tengo a... ...dos... ...que me tiran la nave, seguramente ¡Eso! Vale Baje a uno Baje a uno ¡Buena! ¡Si señor! Subiendo Otro del mundo ¡Vamos! Ah, un palmito este Yo te conozco Un momento, yo te conozco ¡No! Ajá Sigo ... ... ... ... ...